Nos encontramos aquí con el dúo Los Dos Amigos, él es Elías Amaya y Víctor Peñalosa. Estamos muy contentos de compartir con ellos porque aquí en Faquetativa ellos han sido un emblema, llevan más de 50 años trabajando juntos en esto de la música, don Víctor. Don Elías, bienvenido a las cámaras de Más TV. Cuéntenos, ¿hace cuántos años usted está con su amigo en este dúo? Bueno, hemos hecho en total esa cuenta porque él trabajaba con los hermanos, el cual yo como que al desaparecer los dos hermanos, seguí con él como compañero, llevando pues y haciendo cuenta total de los hermanos y el tiempo que llevo con él. Bueno, ¿usted cuántos años lleva metido en esto de la música? De la música, más o menos 50 años en esto llevo en la música. Primero la primera etapa con mis hermanos y luego después con mi compañero que actualmente estamos. ¿Qué clase de música interpretan ustedes? Bueno, variaditas, sí. ¿Variaditas? Sí, tenemos boleritos, pasillos, de todo, música del Llano, música de Chile, música del Paraguay. De cada nación tenemos cierto número de canciones, pero claro que el 95% a la música colombiana. Claro, me imagino que tocan mucho bolero, mucho de esta música. Sí, señora, cómo no, variadito. Bueno, sabemos que el próximo sábado el periódico El Coronista les va a hacer un reconocimiento. ¿Ustedes cómo se sienten viendo este reconocimiento? ¿Qué les va a hacer un periódico importante de nuestro municipio? A todo este trabajo que ustedes han realizado. Nos sentimos muy satisfechos, muy contentos de que nos hagan este estímulo, porque realmente yo creo que somos merecedores en tanta lucha que llevamos en tanto tiempo. Y aquí en este municipio, donde la gente nos conoce mucho y compartimos con ellos y todo el mundo nos distingue. Entonces, nos sentimos muy contentos realmente, sí. Bueno, si de pronto yo estoy interesada, tengo un cumpleaños así muy especial y quiero llevarlos a ustedes para que me den una serenática, ¿en dónde los puedo encontrar? Con el mayor gusto, de pronto al celular. ¿Qué número tienen ustedes de contacto para poderlos llamar? El mío es 317-72-16-522. Bueno, ya sabemos, ya tenemos el contacto de estos dos hombres. Emblema facatativeño, yo sí quisiera saber un poquito acerca de dónde viene ese gusto por la música, porque don Elías nos contaba que usted ya trabajaba con su familia en este espacio, en este ámbito. ¿De dónde viene ese gusto? Bueno, yo desde que era niño, cuando tenía por ahí tres años más o menos, entonces sentí ese gusto por la música. Entonces yo escuchaba por los músicos y yo les ponía mucho cuidado y trataba como de asimilar algunas cosas, porque es algo que lo llevo dentro de mí y eso me lleva hasta el final, totalmente. Claro. ¿Y usted de dónde nació ese gusto por la música? Su Merced, sinceramente me gustaba mucho asistir a La Media Torta. Ah, La Media Torta. Y el dueto de antaño, conocí mucha gente así. Y su Merced, yo me iba como un imán, me iba agarrando y diciendo, yo tengo que por lo menos aprender los primeros pinitos del tipo y la guitarra. Pero tengo también para, eso es muy importante, mirar un trío de esa época mía en Tarima. Yo le ponía mucho cuidado, como cogían la guitarra, como salían a La Media Torta o a diferentes teatros que conocí. Y ahí fui aprendiendo, mirando, avancé en muchas tonalidades y aprendí introducciones y así sucesivamente se mueve pegando todo. Sí señora, esa es la historia. Qué bonitas estas historias que representan el talento facetatimeño, porque ustedes son aquí, mejor dicho, la representación de lo que es la cultura en nuestro municipio y por eso no los puedo dejar ir sin que me toquen una cancioncita bien bonita para todos nuestros televidentes y que si ustedes están interesados en este talento, en que ellos puedan ir a algún evento, a alguna fiesta en sus casas que ustedes realicen, los pueden llamar al número que va a aparecer aquí abajo que él ya nos dio. Entonces, vamos a escucharlos el talento facetatimeño. Entonces, yo los dejo en compañía del dúo, los dos amigos, con la canción Triunfamos, que sean ellos quienes nos deleiten con esta música. Triunfamos, que sean ellos quienes nos deleiten con esta música. Triunfamos, que sean ellos quienes nos deleiten con esta música. Triunfamos, que sean ellos quienes nos deleiten con esta música. Encuentro y ya no hay nada que contar Si vamos por la fuerza de amor